Así que la salvación que usted y yo tenemos, el diablo no tiene con qué comprarla Oye, te puede ofrecer millones de dólares, te puede ofrecer millones de euros Te puede ofrecer millones de libres termina Y eso es basura, eso es basura Te lo voy a decir allá arriba, eso es basura, eso es basura Todo lo que el diablo te pueda ofrecer Llámese casa, carro, mujeres, placeres, fama, fortuna, poder ¡Eso es basura! Comprarme la viña a mí Y tú sabes cuánto vale esta viña Es más, mira diablo, tú no tienes para comprarme la viña que ya dio Vamos, ¿dónde está lo que el Padre le dio la viña? Y están como Nabó que le dicen acá Esta viña no se vende, esta viña no se presta Y esta viña no se cambia Hechos 17, verso 30 En el nombre de Jesús Amén Dice Pero Dios, habiendo pasado por alto Los tiempos de qué Los tiempos de qué De ignorancia Ahora Manda A todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan ¿Dónde están los que me motivan a predicar esta palabra? Levante la mano y dé gracias Padre, gracias por tu palabra Me dispongo a hablarla Háblanos Enseñanos Espíritu Santo Que el que vino enfermo sea sano Que el que vino atado sea libre Y el que vino perdido haya la salvación de su alma En el nombre de Jesús la iglesia dice Amén Dele otro aplauso a Dios Póngase cómodo Vamos Y dele un aplauso con gloria Con aleluya Con santo Ponga, ponga algo ahí Aleluya No me, no me de aplauso vacío Que eso aplauso vacío Aleluya Eso es para cualquier persona Pero cuando usted lo unta De gloria a Dios De aleluya De santo De Cristo vive Y a su nombre Gloria Gloria Escucha el tema de este mensaje Rechazado por ignorancia Rechazado por ignorancia Esto me revelaba el Señor Para predicar hoy La ignorancia Es falta de conocimiento Así se define la ignorancia Como falta de conocimiento Como de conocer una verdad Eso es ignorancia Ignorancia se define como carencia De conocimiento O de información Está aquí Una persona puede ser ignorante En un área Y sabia en otra Así que ser ignorante No significa Que esa persona Carezca de sabiduría No necesariamente Se da el caso De que una persona Puede ser ignorante En un área Y sabia En otra área Por ejemplo Un médico Puede ser Y es sabio En la medicina Pero puede ser Ignorante En la mecánica Automotriz Y decirte Yo no sé Ni papa De eso ¿Está entendiendo? Pero el hombre Sabio Porque es médico Pero lo mismo Puede suceder Con el mecánico Que él sabe Mucho de mecánica Pero cuando tú Le pides Que te dé Alguna receta Para sanar Un dolor O un problema Del cuerpo Dice Yo no puedo Resolverte Ese problema O sea Que esto no enseña Que cada quien Con su librito Dale un aplauso A Dios Vamos a entrar Yo sé que ya Usted me está Entendiendo Pastora Donde usted Nos quiere llevar Con esa introducción De que algunos No buscan a Dios Por ignorancia Ahí voy Algunos No sirven Al Señor Porque tienen Ignorancia De quien es Él Porque no Le conocen Porque no Lo han probado Porque he descubierto Que el que lo conoce No lo quiere dejar El que lo conoce Quiere cada día Estar más cerca De Él Alguien aplauda A Dios Eso ha pasado Conmigo Aleluya Todo el que conoce A Dios Al que Dios Se les revela Al que Dios Le muestra Quien es Él Está dispuesto Hermano A dejar Al mundo Y a todo Su placer Solo por Seguirlo a Él Y agradarle a Él ¿A cuánto Le ha pasado Eso? Tú sabes Por qué no ha pasado Eso Porque le estamos Conociendo Porque le conocemos Porque sabemos Que Él es Dios Y a quien Dios Se les revela En esencia En poder En sabiduría En amor En misericordia Nunca quiere dejar De servir Al Señor Dale un aplauso Porque eso ha pasado Conmigo Te lo digo Por testimonio Propio Más de 30 años Silviendo Al Señor Y cada día Estoy más enamorado ¿Quién más Me dice Yo también Sí, sí, sí Yo no sé Que es lo que me ha pasado Pero Cristo Me cautivó Yo estoy hermano Que me acuesto Soñando con Cristo Me despierto Soñando Con Cristo Como soñando Con Cristo Alguien aplauda A Dios Porque eso Está pasando Con nosotros Y como decía Ahorita Cada día Me siento Más enamorado Estoy loco De amor Por Él Estoy Que haría Que haría Cualquier cosa Por acercarme Más A Él ¿Quién más Me dice A mí también? Pues dale un aplauso A Dios Porque eso Está pasando Aleluya Cuando el velo Mateo dejó Dejó los tributos Y se fue Tras de Él Ahora entiendo Por qué Saqueo dijo Desde hoy No sigo No sigo robando Desde hoy Me convierto A Cristo Y desde hoy Dejó de ser Un ladrón Dejó todo Por seguirle A Él Alguien aplauda Alguien aplauda La gloria De Dios Alguien puede Dar gloria A Dios Porque es que Cuando tú Lo conoces Te cautiva Y lloro A Dios Para que el velo De la ignorancia De algunos Que están aquí Hoy Se te caiga Alguien dice Amén Pastor Si yo oro A Dios Para que el velo De la ignorancia Se te caiga De los ojos Y pueda ver A cuán grande Gloria Dios Te está Llamando Y cuál La super Inminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos En Cristo Jesús Esto que Dios Me ha dado Yo no lo cambio Por nada Ni por Por nadie Aplauda a Dios Porque es así Quien más me dice Yo tampoco Lo cambio Alaba a Dios Lo que Dios No ha entregado No lo cambiamos Ni por el mundo Por nada De lo que hay En el mundo Ni por riqueza Ni por fama Ni por placeres Ni por mujeres En el día de ayer Hablaba con un hermano Que me decía Pastor yo no entiendo Esto Mire lo que me está Pasando Cuando yo no era Creyente Yo piropeaba A la mujer Y casi muchas No me hacían caso Y no tenía ese problema Porque ellas no vivían Conquistándome Después que me convertí Ahora me la tengo Que está despegando Como si fueran mosca Alaba la gloria De Dios Dice Pero al diablo Que se lo lleve El diablo Predícalo Y me decía Pastor esto está perdido Mujeres que para conquistarme Se desnudan Y se tiran una ropa Y me la envían Mira de lo que te está perdiendo Y tengo que bloquearla Alaba la gloria Y yo me preocupé un poco Porque dije Wow Que prueba Porque no todos los hombres Están resistiendo Una prueba así Cuidado Vamos Donde están los hombres Fieles aquí Yo me preocupé un poco Y le dije Barón Barón voy a orar más por ti Me dijo Pastor tranquilo Porque ya Dios Se me reveló Y lo que yo tengo No lo cambio Ni por una mujer De mis universos Alguien alabe a Dios Alguien alaba a Dios Alguien alaba a Dios Alguien alaba a Dios Dice lo que Dios me ha dado Lo que yo tengo Yo no lo cambio Por ninguna mujer Por ninguna diva Por más hermosa Que se vea Y me lo dijo Con tanta seguridad Que yo me reí Dije Este sabe En quien ha creído Alguien aplauda a Dios Alguien alaba a Dios Alguien bendiga a Dios Porque es que cuando tú sabes Lo que Dios te ha dado Cuando tú sabes Lo que tienes Cuando tú sabes Lo que porta Lo que Dios te ha dado Tú no lo vende Tú no lo da Tú no lo cambia Alguien alaba Aplauda a Dios 30 segundos Vamos aplauda Alguien dice Gloria a Dios A Satanás se le peló El billete con nosotros Comprarme la viña A mí Y tú sabes Cuánto vale esta viña Es más Mira diablo Tú no tienes Para comprarme la viña Que ya dio Sí, 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 sí Ah, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienen? Los que tienen la viña Que le dejó su padre Como herencia Vamos ¿Dónde están los que el padre Le dio la viña? Y están como Navo Que le dicen acá Esta viña no se vende Esta viña no se presta Y esta viña no se cambia Vete a engañar a otro Alguien diga Vete a engañar a otro Así que si a ti Te está pasando eso De que antes a ti No te caían atrás Y ahora te No es por ti Es por lo que tú portas Dios mío Ay, 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 ay Porque él sigue siendo El mismo hombre Y él dice Pero antes no me pasaba esto Y dije Diablo te conozco Loco que él cambie la viña Alaba a Dios Es lamentable que algunos Han cambiado su viña No se le vaya ahí el gozo Ahora Si algunos han cambiado su viña Por una falda Predícalo Por la primera falda Que se le menió Alguien alabe a Dios Cuando el velo se nos cae Y se nos abren los ojos Le decimos al diablo Mira lo que yo tengo Tú no tienes con qué comprarlo Lo que Dios me ha dado Vale tanto Que no se puede comprar Con plata Ni con oro ¿Quién dice amén pastor? Si, si, si Te lo voy a decir Te lo voy a decir Te lo voy a decir de nuevo Lo que Dios te ha dado No se compra ni con plata Ni con oro Por eso la Biblia dice Que el Rey de Reyes Escúcheme Para comprarte No pudo comprarte Con plata y oro Tuvo que dar Su propia sangre Así que la salvación Que usted y yo tenemos El diablo no tiene Con qué comprarla ¿A dónde están Los que me dicen amén? Si, si Él no tiene No tiene No, no Oye te puede ofrecer Millones de dólares Te puede ofrecer Millones de euros Te puede ofrecer Millones de libres Esterlina Y eso es basura Eso es basura Te lo voy a decir Allá arriba Eso es basura Eso es basura Todo lo que el diablo Te pueda ofrecer Llámese casa Carro Mujeres Placeres Fama Fortuna Poder Eso es basura Vanidad Alaba a Dios Yo oro a Dios Para que los ojos Del entendimiento Se te abran Y entienda Cuán grande gloria Dios te está llamando Porque hay personas Vuelvo y repito Que no se han convertido Porque están en ignorancia Porque no han probado El salmista dijo Probar Gustar Y ver Que es bueno Jehová Dios mío Gustar Pruébalo Gustar Y ver Que es bueno Jehová Yo creo que Más que bueno Es delicioso Aplaudí a Dios Alguien Alabe a Dios Nadie Nos va a sacar De ahí Ahora escuchen Rechazado Por ignorancia En Juan Capítulo 5 Hay una historia Que habla De un hombre Que tenía 38 años Enfermo Postrado En una camilla En un lecho Y dice la Biblia Que estaba Cerca del estanque Esperando Un milagro El movimiento Del agua Para que Dios lo sanara A través del movimiento Del agua La Biblia No dice Cuantos años Tenía ahí Esperando ese milagro Pero ese día Algo sucedió Jesús Visitó El estanque Aquel que porta El estanque Adentro Lo visitó El que no tiene Que depender Que haya movimiento Del agua Para que alguien Se sane Porque el es El agua Viva El es El agua De vida Y dice la Biblia Que Jesús Se le acerca Y viendo En la condición Que estaba Y sabiendo Que llevaba Mucho tiempo Así Le hizo Una pregunta A aquel paralítico Y le dijo ¿Quieres ser sano? Diga eso Conmigo ¿Quieres ser sano? Dígalo de nuevo ¿Quieres ser sano? ¿Por qué Jesús Preguntó eso? Porque Él no va A sanar a nadie Que no quiera Ser sano Porque para que tú Seas sanado Tú tienes que Desear la sanidad La pregunta Parece ilógica Pero tiene lógica Jesús lo ve paralítico Jesús sabe Que está enfermo Que lleva muchos años Así postrado Pero le hace Una pregunta Específica ¿Quieres ser sano? Porque para yo Sanarte Tú tienes que Desearlo Alguien aplauda A Dios Alguien de los que Vino enfermo Hoy ¿Quieres ser sano? Hablé con los que Están aquí enfermos ¿Quieres ser sano? Pues atiende A lo que voy a enseñar Cuando Jesús Le hace esa pregunta Él debió De contestar Una sencilla Respuesta ¿Si o no? Y decir que Decir que Si Quiero Eso es Lo sencillo ¿Quieres ser sano? Si Quiero Está aquí Pero Él nos respondió Así Porque Hay gente Que le hace Un listín A uno Cuando Jesús Le preguntó ¿Quieres ser sano? Él debió Decir Si quiero Y Jesús Lo iba a sanar Pero Él empieza Ay Señor Fíjate Que yo No tengo Quien me Entre en el Estanque Nadie Me ayuda Cuando el Agua Se está Moviendo Nadie Piensa En nadie Esto se Vuelve Una competencia Eso es Un corredero Hacia el Agua Y yo Que estoy Paralítico Ya tú Sabes A mí Yo no Tengo Quien me Ayude Esa no Era la Respuesta ¿Está Entendiendo? No Esa no Era la Respuesta Que Jesús Esperaba Yo me Imagino Jesús Diciendo Yo no Te hice Esa Pregunta Yo te Pregunte Que si Tú Quieres Ser Sano No Que me Cuente Tu Historia No Que me Cuente Tus Problemas Y tus Quejas De Porque la Gente No Te Ayuda Y Que Porque Te Dejaron Solo Y Que El Médico Y Que Los Análisis Que Tú No No Solo Quiero Alaba La Gloria Del Señor Alguien Aplauda Dios Alguien Dice Gloria A Dios Lo Cierto Es Que Jesús Movido A Misericordia Lo Sana Con Una Palabra Simple Le Dijo Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa Wow Alguien Aplauda A Dios Por Eso Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa Y Dice Oiga Eso Fue Lo Único Que Jesús Le Dijo Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Vete A Tu Casa Y Dice Que Al Instante Aquel Hombre Fue Sanado Tomó Su Lecho Se Echó Su Camilla Al Hombro Y Dice Que Anduvo Aplauda A Dios Ahora Eso Va A Pasar Aquí Hoy Dios Te Va A Decir Levántate Aleluya Dice Que Hoy Dios Te Va A Decir Levántate De Esa Situación Levántate De Esa Enfermedad Levántate De Esa Condición Y Vete A Tu Casa Lava La Gloria del Señor Ahora Que Pasó Después De Esto La Biblia Dice Que Aquel Día Era Día De Reposo Un Sábado Los Religiosos Que Siempre Viven Acechando Ven Al Hombre Con La Camilla Al Hombro Y Le Dicen Venga Acá Que Usted Hace Con Esa Camilla Al Hombro Acaso Tú No Sabes Que Hoy Es Día Sábado Día De Reposo Y Que No Se Puede Hacer Ninguna Labor Que Tú Haces Cargando Esa Camilla Y Él Le Dice El Que Me Sano Me Dijo Que La Podía Llevar Y Le Dicen Y Quién Fue Que Te Sano Para Nosotros Agarrear Y Apedrearlo Porque Ese Debe De Estar En Contra De La Ley Y Él Dice No Sé Quién Fue Él Solamente Me Dijo Que Coja Mi Lecho Y Que Camine Alaba La Gloria De Dios Alaba Dios Aquel Hombre Los Religiosos Le Decían No Te Es Lícito Llevar Tu Lecho No Te Está Permitido Por La Ley Pero Él Dice Bueno Eso Es Conforme A La Ley Pero La Ley Me Tenía A mí Muchos Años 38 Años Enfermo Y La Gracia Me Dijo Que Me Levantara Que Tomara El Lecho Y Que Caminara No Estamos Bajo Ley Estamos Bajo La Gracia De Dios Alguien Aplauda Dios Por Favor El Hecho Es Que Aquel Hombre No Sabía Quien Fue Que Lo Había Sanado Porque Jesús No Se Le Revelo Día Después Dice Que Aquel Hombre Jesús Lo Encontró En El Templo Donde Lo Encontró En El Templo En La Iglesia Hubiera Sido Un Malo Agradecido Y Tal Vez Lo En Otro Lugar Porque Hay Algunos Que Dios Lo Sane Y Se Van A La Discoteca Gracias Gracias Porque No Es Aquí Hay Otro Que Dios Lo Sana Y Se Van A Juquear A Fumar Juca Otro Se Van A Tetear Señor Sáname Para Irme A Pecar A Mi Entender Este Hombre Era A 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 Jesús Lo Encontró En El Templo Y En El Templo Ahí Jesús Se Le Reveló Porque Aquel Hombre Cuando Lo Ve Le Dice Señor Me Pasó Algo Y Le Está Contando Lo Que Les Pasó Y Jesús Le Dice Yo Soy Jesús El Que Te Sano Mi Nombre Es Jesús Alguien Aplauda La Gloria De Dios Cuando Jesús Se Le Revela Juan Capítulo 5 Verso 15 Dice Que Aquel Hombre Se Fue Y Dio Aviso A Los Judíos Que Era Jesús El Que Le Había Sanado Entonces Los Judíos Dicen Ah Fue Jesús Que Te Sanó Entonces Quiere Decir Que Jesús Está En Contra Del Día De Reposo Y Está Haciendo Que Otro Quebrante En Ese Día También Entonces Ahora Vamos A Buscar A Jesús Y Lo Vamos A Pedrear Nosotros Levantaron Una Persecución Contra Jesús Porque Sanó A Un Hombre Un Sábado Porque Hay Gente Que Son Más Religiosos Alaba a Dios Alaba Dios El Verso 18 Dice De Juan 15 Por Tanto Los Judíos Aún Más Procuraban Matarle Porque No Solo Quebrantaba El Día De Reposo Sino Que También Decía Que Dios Era Su propio Padre Porque Jesús Los Anun Sábado Se Almó Una Persecución Y Querían Matarle Porque Jesús Los Anun Sábado Entonces Me Llegó La Siguiente Revelación Sabe Por Sabe Por qué Los Religiosos De Aquel Entonces Perseguían A Jesús Para quitarle La Vida Por Ignorancia Por Falta De Revelación De La Palabra Por No Tener Conocimiento Ni Descernimiento De Quien Era Él Estaban Tan Llenos De Dogma Que Invalidaron La Palabra De Dios Su Ignorancia Era Tan Grande Que Querían Quitarle La Vida Porque Sanó Un Hombre Un Día Sábado Para ello El Sábado Era Más Importante Que El Señor Pero Jesús Le Tuvo Que Decir A Ellos Ustedes Me Quieren Apedrear Porque Sané Este Hombre Un Día Sábado Porque Hice La Obra Que El Padre Me Mandó Hacer Como Queriéndole Decir Ustedes Quieren Honrar Mal Sábado Que A Mí Pues Déjenme Decirle Que El Que Ustedes Ven Es Señor Del Sábado Lo Que Te Estoy Diciendo El Sábado Lo Sábado Lo Creé Yo Yo Soy Señor Del Sábado Pero La Ignorancia Hace Que La Gente Cambie Los Valores Cuidaban Mal Sábado Que Al Señor Del Sábado Preferían Quedarse Con El Sábado Y Matar Al Señor Que Creó El Sábado Para Que Usted Me Entienda Mejor Ellos Querían Matar Al Huevo Perdón La Gallina Y Defender Los Huevos Te Lo Voy A Decir Otra Vez Ellos Preferían Matar La Gallina Y Quedarse Con El Huevo Pero Sin La Gallina Sin La Gallina No Hay Huevo Pero Para 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 Ellos El Sábado Era Más Importante Que El Señor Del Sábado Está Aquí Y Jesús Le tuvo Que Decir Yo Soy Señor Del Sábado Usted Sabe Lo Que Significa La Palabra Señor Dueño Amo El Sábado Es Un Siervo Yo Soy Señor Del Sábado Donde Están Los Que Conocen Palabra De Dios Y Oiga Lo Que Jesús Le Dijo En Juan 5 17 Mi Padre Trabaja Hasta Ahora Mi Padre Trabaja Y Yo También Trabajo Si A Mi A Mi Padre No Da El Deseo De Trabajar Un Sábado Usted Quien Es Para Cuestionarme Alguien Alabe A Dios Yo Siendo Usted Levantara La Mano Dijera Gloria A Dios Con El Respeto Porque Mi Intención No Es Ofender A Nadie Pero Con El Respeto Que Ustedes Se Merecen Lo Que Quieren Darle Más Importancia Al Sábado Que Al Señor Del Sábado Al Señor Del Sábado No Le Plació Resucitar A Un Sábado Sino Que Le Plació Resucitar Un Domingo Porque Él Dique Lo Que Le Da El Deseo Alguien Alabe A Dios Miren Yo Tuve Que Preguntarle Al Señor Lo Siguiente Yo Tuve Que Preguntarle Al Señor Lo Siguiente Y Decirle Señor ¿Por qué Tú No Moriste Un Jueves Y Resucitaste Un Sábado ¿Por qué Tuviste Que Morir Un Viernes Y Resucitar El Domingo Porque Cuando Jesús Resucitó El Domingo El Domingo Era Día De Trabajo No Era Día De Fiesta Pero Cuando Jesús Resucitó El Domingo La Gente Dejó De Trabajar Y Empezó A Celebrar La Resurrección Del Mesías Y Entonces El Domingo Que Era Día De Trabajo Se Convirtió En Un Tiempo De Fiesta De Celebración Porque El Que Estaba En La Tumba Se Levantó El Que Estaba Muerto Resucitó El Que Estaba En La Tierra Subió Al Cielo Donde Están Los Que Alaban A Dios Un Momento Donde Están Los Que Alaban A Dios Te Voy A Dar La Interpretación Que El Señor Me Dio Porque Hay Cosas Que Uno Tiene Que Preguntársela Yo Le Pregunté Señor Porque No Moriste Un Jueve Y Resucitaste Un Sábado ¿Sabe Lo Que Dios Me Reveló O El Señor Me Reveló Lo Siguiente Me Estaban Dando El Último Día Que El Séptimo El Sábado Y Yo Quería El Primero Yes 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 Un No A Eso Me Lo Reveló Dios Si usted Quiere Creer Otra Cosa Pídale Que Le Hable Me Dijo Me Estaban Dando El Último Y yo quería el primero ¿Está entendiendo lo que te dije? Ahora con esto No valoramos nosotros el sábado No No estoy diciendo eso Porque yo guardo todos los días Para el Señor Yo nada más no me consagro el sábado Yo me consagro el domingo El lunes, el martes, el miércoles El jueves, el viernes Jesús Para que usted me entienda Yo no vivo una semana santa Ni un día santo Yo vivo santo todos los días Todos los días Wow, wow, wow Alguien alabe a Dios por favor Así que Pablo En el libro a los romanos En la carta a los romanos Dice Hay unos que hacen diferencia Entre día y día Y está bien Hay otro que no hace diferencia Dice el que hace diferencia de día Para Dios lo hace Y el que no hace diferencia Para Dios no lo hace Hablando del día de reposo El que guarda el día de reposo Para Dios lo guarda Y el que no lo guarda Para Dios no lo guarda Así que si usted lo quiere guardar Yo no lo voy a condenar Pero si usted me ve haciendo algo El sábado No me condene tampoco Es, es Predícalo Porque leas esa carta A los romanos Capítulo 14 Porque Pablo lo que está impidiendo Es que haya divisiones Por cosas Triviales Lo cual dice Él era sombra De lo que había de venir Porque el sábado Estaba hablando De un reposo Que venía Y cuando ese reposo Llegó Ahora nuestro reposo No es el sábado Nuestro reposo Es Jesús de Nazaret El Cristo Alguien aplauda A Dios por favor Aplauda Así que yo no voy A condenar a nadie Porque guarda el sábado Pero por favor Si estoy trabajando Como Jesús No me condene Porque déjeme decirle Que Jesús salía A trabajar los sábados Está aquí Pero ese es otro tema Muy largo Déjeme porque ya tengo Que terminar Se me fue el tiempo Otra de las causas Por las que querían Quitarle la vida Al Señor Era porque Él decía Ser hijo de Dios Los judíos También procuraban Matarle Porque no solo Quebrantaba el día De reposo Sino que también Decía que Dios Era su propio padre Haciéndose igual A Dios Para este grupo De judíos Era difícil entender Que Dios Tenía un hijo Porque ellos Iban a decir ¿Y con quién fue Que lo tuvo? Su mente Estaba tan cerrada Que no concebían Esa revelación ¿Está entendiendo? Y por eso Acusaron a Jesús De blasfemo Porque ellos No podían entender Que el Dios Creador de los cielos De la tierra Y del mal Se estaba igualando A una de su criatura Tomando forma De hombre La ignorancia No lo dejaba Conocer Lo que Jesús Quería hacer En ello ¿Está aquí? No se dieron cuenta A causa De la ignorancia Que Dios Lo visitó Y no solo Lo visitó Sino que Caminó Entre ellos Comió Con ellos Dolmió Con ellos Habló Con ellos Descansó Con ellos Ay mi alma Te alaba La gente Podía verlo Y podía Tocarlo Pero la ignorancia No le dejó Ver de que Dios Lo estaba Visitando De que Aquel Mesías Era Emanuel Dios Con nosotros Alguien aplauda A Dios Ahora Alguien aplauda Fuerte A Dios Aleluya Por la ignorancia No aprovecharon Su visitación No aprovecharon La visitación De Dios Hacia ellos La ignorancia No le permitió Ver a Dios Aun cuando Estaba tan cerca De ellos Por eso Jesús dijo Dios es mi padre Y yo soy Su hijo Y le dijo Y le dijeron Si tú dices Que Dios es tu padre Tú eres un blasfemo Jesús trató De explicárselo Pero es que Hay gente Que son tan Ignorantes Que no se dejan Enseñar En Juan 5 19 Respondió Jesús Y dijo De cierto De cierto Hostigo No puede el hijo Hacer nada Por sí mismo Si no lo que Ve a hacer Al padre Porque todo Lo que el padre Hace También el hijo Lo hace Igualmente Porque el padre Ama al hijo Y le muestra Todas las cosas Que él hace Y mayores Obra que esta Le mostrará De modo que Ustedes se van A maravillar Porque como el padre Levanta a los muertos Y le da vida Así también el hijo A quien él quiere Le da vida Porque el padre A nadie juzga Sino que todo El juicio Se lo entregó Al hijo Para que todo Honren al hijo Como honran Al padre El que no honra Al hijo No honra Al padre Que lo envió Alguien aplauda A Dios Aplaude 30 segundos Puede dar gloria A Dios Con esto Termino El deseo De Dios Es que todo Honren a su hijo Como honran Al padre Eso lo dijo Jesús El padre El padre El padre me envió Para que todo Honren al hijo Como honran Al padre Porque el padre Y yo Uno somos Cuando nosotros Honramos al hijo Estamos glorificando Al padre En el hijo El que no honra Al hijo No honra Al padre Y el que no Tiene al hijo Tampoco va Tener al padre Porque el único Camino al padre Es el hijo Alguien aplauda A Dios Por favor ¡Celebre! Y puesto de pie Levo esta porción Para orar Póngase de pie Filipense Capítulo 2 Verso 9 En adelante Dice Por lo cual Dios también Le salto Hasta los sumos ¿A quién? A Jesús Y le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos En la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Todo el que confiesa Que Jesús Es el Señor Le está dando Gloria al Padre ¿Alguien puede confesar Que Jesús es el Señor? Levante la mano Y confiéselo Jesús Vamos que se oiga Jesús Es el Señor Dígalo otra vez Jesús Es el Señor Diga Jesucristo Es el Señor De mi vida Aplaude Treinta segundos Al Rey Aleluya Jesúa Jesúa ¿Alguien llámelo? Jesús 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 Emanuel Emanuel Dios con nosotros Dios con nosotros El Dios todopoderoso Se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito Hijo de Dios Hijo de Dios Lleno de gracia Y poder Jesús Cántelo Vamos Llámelo Jesucristo 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 Por favor, todo el que vino enfermo, corra al altar Todo el que crea que Dios lo va a sanar, corra Corra, corra, que hay una fuente Hay una fuente de vida Hay una fuente de agua Hay un río que corre Hay un río que sale del altar Ese río de vida se llama Yeshua Ese río de vida se llama Yeshua Oh gloria a Dios Venga Hoy hay sanidad El sanador está aquí Cuanto creen que el sanador está aquí Cuanto creen que el sanador está aquí Dios va a sanar Dios va a libertar Todo aquel que vino afligido Todo aquel que vino atado Todo aquel que vino enfermo Declaro que el poder de Dios hoy te sana Declaro que la unción de Dios fluirá como fuego Fluirá como llama No hay enfermedad que resista El poder del Espíritu Santo está para sanar Ahora, ahora, ahora Recibe sanidad Recibe sanidad ahora Ahora, ahora suelta el espíritu de enfermedad A ti te hablo Se sana ahora Suelta esta niña Ahí está Dios sanándola Ahora, 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 ahora Eres sana, eres sana, eres sana Hoy te vas sana de este lugar Eres sana en el nombre de Jesús Levanta las manos Hoy declaro tu sanidad Declaro tu liberación Declaro que toda dolencia Que todo dolor Toda inflamación Hoy te suelta Va a hacer lo que no podía hacer El poder de Dios El Espíritu Santo de Dios Ahora, ahora Hay un fuego sobre ti Ahí está el fuego de Dios Uy rapaz Hoy te vas sano de aquí Vive Jehová en cuya presencia estoy Que hoy te vas sano de aquí Era masaya Sano por la palabra Sano por la palabra Sano por la palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Ven acá Tú crees en los milagros Mírame Crees en los milagros En ti hay uno No más pastillas No más medicamentos Dios me dice que hoy te sana El poder sanador del Espíritu Está sobre ti Por cuanto lo creíste Dios lo hace Ahora mismo Ese yugo te está Soltando Se está rompiendo El poder de Dios Está sobre ti sanándote Ahora Atento con ella El poder de Dios Le está tocando Ahora 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 El poder de Dios Te sana hoy El mismo que te sanó Hace días Hoy te vuelve a sanar El mismo que te hizo libre Hoy vuelve a sanarte Toda dolencia Se va ahora Toda opresión Fuera El fuego del Espíritu Santo Empieza a quemar Ahora 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 Dije ahora Atento con ella Dios te sana hoy Dios te opera hoy Dios te opera hoy Ahí está el fuego Ahí está el fuego Dolor Fuera Fuera Se pudre todo yugo Se pudre Se pudre Se pudre No tengas miedo No tengas miedo Que no hay cáncer en ti No hay cáncer Dios me dice Que no hay cáncer en ti Dios te sana hoy Dios mío Que tiene ella Que tiene La iglesia Tiende la mano Para acá En tu nombre Fiebre Suéltala Ahora mismo Fiebre Suelta esta niña Ahora Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús Fiebre Suéltala Ahora mismo Te doy una orden En el nombre de Jesús Santo Fuera toda opresión Del diablo Hay una persona Que está siendo sanada De una pierna Ahora mismo Santo Hay una persona Hay una persona Que vino con fuerte dolor En la pierna Es una mujer Dios empieza a sanarla Ahora donde quiera Que te encuentre El Espíritu Santo Me dice Dile que la estoy sanando Quiero que esa mujer Empiece a mover Esa pierna Es una mujer Empieza a moverla Empieza a moverla Empieza a moverla Dije que empiece a moverla Muévela Que Dios te está sanando Cuidado Fuego de Dios Sobre ti Fuego Eres libre Libre Suéltala 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 Toma Tú misma Ponle aceite En esa pierna ¿Cuánto creen En este milagro? Ya está bien Ya está bien Ya está bien Levanta la mano Ponte de frente ¿Tú crees en los milagros? ¿Quieres ser sana? No tienes miedo Porque te voy a poner a hacer Lo que tú no podías hacer Cierra tus ojos Espíritu Santo Te ruego Que cree huesos Que cree tejido Ahora Inflamación Suéltala Suelta sus nervios Suéltala Ahí está Suéltala 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 Alguien dé un aplauso A Dios por ella Profetizo Que te vas a levantar Y vas a hacer Lo que no podías hacer Y espíritu de muerte Óyeme bien Alguien extiende La mano sobre ella Espíritu de muerte Te llamo por tu nombre Dios mío Hay un espíritu de muerte Detrás de esa joven Ahora mismo Te doy una orden Oye bien Espíritu de muerte Te envío al abismo Te ato al infierno La vas a dejar libre Por el poder De Jesucristo Rapacera Vaya Namás Alguien adore a Dios Por ella Alguien adore a Dios Alguien adore a Dios Vamos Alguien adore a Dios Con que tú viniste Mírame 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 Con que viniste Piedra en la vesícula Toma Úntate el vientre Tú crees en los milagros Porque en ti hay uno Úntate el vientre Eres libre Eres libre Suéltala Piedra en la vesícula Sécate Desarraigate Sarabacay Rapacarabay Ahí está el fuego De Dios Sobre ti Eres libre Eres libre Sarabacay Espíritu del diablo Suéltala Toda dolencia Se va Toda inflamación Suelta su vientre Suelta su vesícula Declaro que hoy Ella se va a poder Apretar Ella va a poder Hacer todo Lo que no podía Hacer En el nombre De Jesús De Nazaret Me queda poco tiempo Todo el que pasó Enfermo Levante la mano Levante la mano Que voy a desatar Una palabra Levanta la mano Levántala Padre te pido Que sanes este hombre Toda dolencia En su espalda Ahora mismo Toda enfermedad Sano soy Sano soy Ahora Espíritu Santo Te ruego Que sane su espalda Te ruego Que sane Sus huesos Ahora Sé sano En el nombre De Jesús 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 Declaro sanidad 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 Reprendo Toda enfermedad Ahora mismo Declaro sanidad Declaro sanidad Declaro sanidad Por tu fe Dios lo hace Agárale Agárale el niño Levanta la mano Por tu fe Por tu fe Por tu fe El fuego de Dios Cae sobre ti Ahora Ahora Era más Recibe sanidad Ahora 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 Levanta la mano Levántala 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 Eres sana Eres libre Ahora mismo Presión del diablo Suelta esta mujer Ahora Se sana Ahora En el nombre de Jesús Se sana Se sana Se sana Se sana Se sana El milagro está hecho El milagro está hecho Dios te opera hoy Como lo creíste Como lo creíste Recibelo Ahora Si que ahora Recibelo ahora Recibelo 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 Ahí está Ahí está Ahí está Eres sana Eres sana Eres sana Dios completa La obra hoy Contigo Hoy hay otro Milagro para ti Levántala Dos manos Hoy hay otro Milagro para ti Así te dice El Señor Hoy hay otro Milagro para ti Hoy te vas a ir Sana Totalmente Sana Dios mío El fuego De Dios Está sobre ti Siento el fuego Ahora 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 Suéltala Suéltala Se sana Ahora En el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad Suelta ese brazo Suelta sus nervios Suelta sus tejidos Ahora 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 Suéltala 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 Te vas a parar Sana de ahí Espíritu del diablo De enfermedad Suéltala Ponle la mano En la cabeza Juan Ponle la mano En la cabeza Suéltala Espíritu de enfermedad Espíritu generacional Suéltala Con usted Termino Levante la mano Todo el que vino Enfermo Aunque yo no lo toque Aunque yo no lo toque Crea 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 Vamos Créale Créale a Dios Levanta la mano Padre Gracias por este milagro Gracias por sanar A tu hija Gracias por sanar A tu hijo Él es tu pareja Padre te presento Este hombre Toda opresión del diablo Todo espíritu de opresión Ahora mismo te doy una orden Suéltalo en el nombre de Jesús Suéltalo en el nombre de Jesús Ahora declaro liberación en este matrimonio Declaro intimidad Declaro amor Unidad Ahora en el nombre de Jesús Ahora reprendo toda enfermedad Se sana Se sana Se sana Se sana Se sana Se sana Se sano Se sano Se sano Recibe sanidad Ahora Recibe sanidad Ahora Todo el que vino enfermo Dile gracias Señor Dile gracias Señor Dile gracias Padre Gracias por sanar 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 Eres sana ahora Libre en el nombre de Jesús De Nazaret Dije que libre todo el que pasó enfermo dele gracia a Dios por su milagro no soy el mismo no soy el mismo un momentito varón seguimos ahora todo el que pasó enfermo levánteme la mano venga aquí venga aquí todo el que se fue regrese 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 todo el que le ore regrese venga levante la mano con convicción con certeza diga Señor te doy gracias con convicción te doy gracias por sanarme dile gracias porque por tus chagas fui curado en la cruz del calvario y por esa palabra yo recibo mi milagro y diga voy a hacer lo que no podía hacer y diga enfermedad fuera de mi cuerpo no vuelva más por el nombre de Jesús el milagro hecho está y diga voy a hacer vamos dígalo voy a hacer lo que no podía hacer ahora míreme si usted no se podía bajar abájese si no podía mover el brazo muévalo la que no podía mover la pierna mueva la pierna si tú tenías algo hazlo hágalo ahora 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 vamos ponga a probar la fe hágalo hágalo no se vaya pruebe pruebe haga lo que no podía hacer camina 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 para allá dame ábreme el espacio a ella varón mírame mírame ábreme el espacio haz lo que tú no podía hacer camina vuelve para allá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús camina en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús quédate ahí ven acá muéveme la pierna tú eras la de la pierna muévela con cuál con qué dolor tú viniste un dolor en la pierna izquierda por causa de un lipoma un lipoma es una masa de grasa entre el músculo y el nervio y me está afectando el nervio y los vasos capitan muévela muévela ahora qué pasa díselo a ella se fue el calambre que tenía porque era un calambre inmenso y un dolor pero desde que yo entré aquí yo recibí mi milagro porque inmediatamente yo entré aquí y me senté se me fue el dolor de la pierna y el calambre que tenía ¿qué pasó? y el calambre se me fue también se te fue álzala álzala que Dios me dijo que estaba sanando tu pierna yo soy el mismo no hay dolor no hay dolor no hay calambre hay sorpresa para el médico ve para que tú veas lo que te van a decir alguien aplauda a Dios por él quiero que alguien más pruebe ¿quién sintió su sanidad? ¿quién más sintió su sanidad? venga acá venga acá quiero que testifiquen alguien de los que hayan recibido sanidad ¿con qué tú viniste aquí? atiéndeme yo desde mis 15 años sufro del azúcar sufría porque ya no y sentí el milagro y mi hijo tiene un año y dos meses sufriendo de infección ¿infección dónde? le sale en los oídos en los ojos le sale mucha infección en los ojos los oídos fue operado hace seis meses y ahora volvió para atrás de nuevo pero ya está sano gracias a Dios tú me lo vas a traer en la próxima semana míralo bien vive Jehová que esa infección no le va a salir más tú verás que no lo vas a volver a ver en infección ni por los oídos ni por los ojos hoy se seca hoy Dios te hizo ese milagro recibelo ¿con qué usted vino varón? porque sentí que Dios te sanó también esa pierna acalambrada yo tengo problemas en cinco eñadicales y esa pierna se me acalambra permanentemente viniste con la pierna acalambrada sí me dolía mucho dale así muévele no ya no me duele no me duele dale dale si hacía eso te dolía claro y no puedo dormir no podía dormir porque ya voy a dormir tranquilo y viniste con ella acalambrada sí señor pero ya el señor me sanó yo estoy sano yo vine a buscar mi sanidad fue está hecho alguien denle un aplauso a Dios por él alguien denle un aplauso a Dios ya casi no vamos alguien denle un aplauso a Dios ¿con qué tú viniste? ¿con qué tú viniste? ok no te vayas que voy a orar por él ¿quién más sintió su sanidad? su sanidad ¿con qué tú viniste aquí? yo estaba vomitando sangre en el baño pómale yo estaba vomitando sangre en el baño atiéndame aquí por favor yo fui al baño cuando usted estaba predicando y empecé a vomitar sangre pégate un chismal micrófono y empecé a vomitar sangre cuando yo estaba predicando que te dio náusea me dio una náusea con una cosa como que la quería vomitar y empecé a vomitar sangre fuiste a vomitar al baño cuando vine de allá para acá me sentía mala como atada y un dolor en la cadera que no me podía mover y algo me hizo así me sacó del asiento aquí alante y yo no tengo nada ¿alguien puede alabar a Dios por eso? vomitó la enfermedad ya y Dios la terminó de libertar aquí en el altar alguien alabe a Dios por favor ¿dónde están los que alaban al Rey de Reyes que vive y reina para siempre? dice gloria a Dios escúcheme ya para terminar queda el milagro más grande que podemos hacer hoy ¿quién me dice cuál es el milagro más grande? la salvación las almas yo quiero orar por alguien que me diga pastor yo quiero servir a ese Dios que ustedes tienen ¿quién me levanta la mano y me dice pastor ahí viene una ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ahí viene otro ¿quién más? ¿quién más? me dice yo también ahí viene otra Dios mío pero en ella hay un milagro hay un milagro ven acá ven acá ven acá porque hay un milagro yo no te vi pero hay un milagro en ti Dios te va a sanar hoy oye Dios te va a sanar hoy ay Dios mío alguien aplauda a Dios por este milagro Dios me dice que la sana Dios mío ¿quién más me dice yo quiero a Jesús ¿quién más? ya termino ¿quién más? ¿quién más? alguien más no te quede no te quede ¿quiere a Jesús? ¿quiere a Jesús hoy? vamos a darle un aplauso a Dios por ella también ¿quién más aplaude a Dios por ella? levanten las manos levantenla levantenla diga esto conmigo Señor vamos diga Señor en este día públicamente te acepto como Señor como Señor y Salvador como Señor diga reconozco que moriste por mí en la cruz y tu sangre me limpia de todo pecado dígale recíbeme como tu hijo que hoy yo te recibo como mi padre amén démosle un aplauso a Dios por ello tráeme aceite que la voy a ungir a ella anótenmele el nombre por favor anótenle anótenle con esta oración terminamos gracias por haberse quedado hasta ahora déjame ungir tus manos déjame ungir tus manos todo lo que tú has gastado en esa enfermedad hoy se seca no más no más no vas a gastar un peso más no vas a gastar más dinero Dios me dice que te va a sanar hoy y esa aflicción Dios la va a cambiar en alegría Dios va a cambiar tu tristeza en gozo Dios va a cambiar tu dolor en celebración Padre gracias por este milagro alguien diga gracias Padre por sanarla diga por tus llagas vamos diga por tus llagas hoy la declaramos sana ahora se sana se sana ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda depresión te suelta toda depresión te suelta te suelta ahora en el nombre de Jesús ahora ahí está ahora santo Dios cuánto dan gloria a Dios en el nombre de Jesús y nos vemos en el nombre de Jesús